El acto va a consistir en que cada una de las unidades que participan van a hacer una demostración. Ya hemos empezado durante este año a hacer celebraciones por ese 200 aniversario que cumple la Policía a nivel nacional y con el objetivo de aproximarnos a la comunidad educativa, no solamente a los niños sino también a los profesores, pues hemos pensado que esto es una buena oportunidad, la primera vez que se hace en Guadalajara. Y una cosa muy importante, esto se lo dedicamos al policía que este domingo ha fallecido en acto de servicio, a Juanjo Lara Egea, que como consecuencia de una intervención policial, pues saben ustedes que ha fallecido. Entonces esa demostración se la vamos a dedicar a él.